El expresidente haitiano Jean-Bertrand Aristide regresó a su país después de haberse tratado de COVID-19 en Cuba en las últimas tres semanas, en aparente buen estado de salud. Aristide, quien cumplió 68 años este jueves 15 de julio, llegó a Puerto Príncipe en un vuelo privado, se bajó del avión ejecutivo y caminó hasta una ambulancia que le esperaba en la pista del aeropuerto internacional. Antes de subirse a la ambulancia, hizo un gesto de saludo a un pequeño grupo de partidarios que accedieron al aeropuerto a recibirle con aplausos. La imagen fue muy diferente a la de su viaje de ida el pasado 24 de junio, cuando fue subido al avión en Camilla y cargando una bombona de oxígeno. A su salida del aeropuerto, más de un centenar de simpatizantes le recibieron a gritos y celebraron su regreso con música y bailes alrededor de la ambulancia. El exgobernante es a la vez uno de los líderes más queridos y odiados de Haití. Ganó dos veces las elecciones con apoyos abrumadores, en especial por parte de los más pobres, y fue depuesto por las armas en dos ocasiones en 1991 y 2004. Aristide, ex sacerdote y defensor de la teología de la liberación, regresó a su país en 2011 y desde entonces se ha alejado de la primera línea de la política, aunque su partido, Familia Lavalas, continúa siendo una fuerza con peso en la izquierda. ¡Gracias!